Hola a todos, hoy vamos a realizar el kit pulsera muñeca gata roja código 18907 Vamos a utilizar el alambre BESME, argolla de 3.16 en oro, broche pico de oro de 12 milímetros Dije bronce muñeca de 25 por 19, sarta redonda de agata roja y murano redondo de 4 milímetros topaz Ahora, vamos a coger nuestro alambre y con ayuda de nuestra pinza redonda Vamos a hacer una argollita Cortamos a más o menos 2 centímetros Metemos nuestra gata roja Cerramos Ahora ponemos una de nuestras argollas Y con ayuda de nuestra pinza plana también La abrimos Y vamos a insertar Cerramos Lo que vamos a hacer ahora es coger nuevamente nuestro alambre Lo que vamos a hacer ahora es coger nuevamente nuestro alambre Vamos a meter De nuestros murano topaz Y antes de cerrar por completo Nuestra argolla La pasamos por esta Que ya teníamos lista Hacemos otra Hacemos otra En el mismo estilo Y antes de cerrarla Y antes de cerrarla Volvemos y la pasamos por la misma que pasamos la anterior Para hacer dos hileras Tomamos nuevamente nuestro alambre Hacemos la argolla Cortamos Aproximadamente a los 2 centímetros Hacemos la argolla Hacemos nuestra argolla Y antes de cerrarla La pasamos Por una de nuestras argollas Que ya teníamos hechas Y repetimos el procedimiento Y repetimos el procedimiento Pasamos nuestra gata roja Y la pasamos Por nuestra otra hilera Y esto lo vamos a hacer Tres veces más Bueno, ya después de tener nuestras dos hileras Terminadas con las tres secuencias Vamos a coger nuestra muñeca Y la última argolla No la cerramos por completo Si no queda esa la vamos a pasar Por uno de los extremos de la muñeca Cerramos Con el otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo Cerramos Cerramos Nos va a quedar así Y vamos a hacer al otro lado lo mismo Y ponemos nuestra argolla Y queda nuestra Pulsera terminada Recuerden que este kit Lo pueden adquirir en nuestras tiendas de variedades y fantasías Carol Picadas en Cali, Bogotá O a través de nuestra página web www.variedadescaror.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!